Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿La Alejandra? ¿Qué pasó con la Alejandra? ¿Quién la agarró? Pancho la agarró. Los chicos. ¡Gracias! 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 A alguien se le cayó un tenis a una madrina. Y a uno un guarachi. ¡Gracias! 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 Los mismos del velado, no he visto que son los mismos del velado. Muchos de esos están los palines y aporten por ellos. Es que una sola persona puede tener tres paletes. ¡En serio! Tiene que jalar con los tíos, ¿sí? Gracias. Gracias.